Antes del inicio del cónclave, cuando le preguntaron por el origen del próximo papa, el cardenal australiano George Pell se aventuró a decir que la probabilidad de que eligieran un papa europeo era bastante alta, pero después añadió. Está claro que veremos algún papa sudamericano en los próximos 50 o 100 años, incluso tal vez veamos varios. La espera no fue de años, sino de días, ya que poco después aparecía ante el mundo el primer papa sudamericano. Tras cinco votaciones, el colegio de cardenales había elegido al papa Francisco. Antes del cónclave, el cardenal George Pell había dejado muy claras sus expectativas acerca del próximo papa, y al parecer, estas se están cumpliendo. Debemos tener un papa que sea capaz de hablarle al mundo a través de los medios de comunicación actuales, y yo creo que en esta ocasión vamos a tener un papa muy pastoral que anime a la curia vaticana a mejorar su rendimiento. También va a depender que la curia mejore del arzobispo de Sidney. Es uno de los ocho cardenales que el papa Francisco ha elegido como asesores para la reforma de la curia y del gobierno de la iglesia. Al margen de las decisiones que se adopten, hay una cosa que se puede esperar del cardenal Pell, que se resume en una conversación que tuvo con el papa Francisco poco después del cónclave. El cardenal Pell ha afirmado que conoce personalmente al papa Francisco desde hace 10 años. Y como cardenal de la región del Pacífico Sur, no fue sorprendente que formara parte del comité de ocho miembros que aconsejarán al papa en el gobierno de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!